La lengua de signos contiene una gran riqueza léxica. La lengua de signos me proporciona una identidad y me ayuda a entender con claridad. A través de ella, conozco la historia de la comunidad sorda. La lengua de signos es fundamental para poder comunicarse. Es un derecho a través del cual comprender naturalmente. Permite a las personas sordas comunicarse y formar una comunidad. A través de ella, aprendo cómodamente la lengua española. La lengua de signos es muy rica.